Y ahora vamos a conocer a una nueva fallera mayor. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Ana Motijano Lorente. ¿Falla? Falla, poeta Emilio Baró, Enrique Ginesta. Bueno, cuéntanos, Ana. Vamos a conocer primero, ¿qué sector es tu falla? El sector nuestro, Playa del Real Beníma Clé. Bien. ¿Y la agrupación? La agrupación Mestalla Beníma Clé. Ahí estamos. Cuéntame tu historia al fallero, háblame de él. Bueno, pues yo me apunté a la falla poeta Emilio Baró cuando tenía cinco años, en 1989, y hasta ahora. Ya, hasta ahora. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? No, no fui fallera mayor infantil. ¿Papis, hermanos, pareja? Pues tengo un padre que se llama José, y mi madre se llama Amelia, y tengo una hermana que se llama Paula. Muy bien. ¿Y estás estudiando o trabajando? Trabajo. ¿Qué haces? Pues trabajo como asistenta de laboratorio en una empresa química. Bien. ¿Y aparte de las fallas, qué hobby tienes? Pues bueno, las fallas es bastante, es un hobby bastante grande, pero bueno, me gusta leer y me gusta ver pelis. Series y series y viajar, viajo mucho. Y viajar mucho, sobre todo a... Sí, a donde vivo y de ida y vuelta. ¿Hay que decir dónde vives? Vivo en Países Bajos, en la ciudad de Utrecht. Ahí estamos. Sí. Sí, sí, ¿no? Si me acordaba por eso. Sí. Y esa es una de las razones por las que hemos hecho hoy, porque sé que sois varias que estáis fuera. Sí, es que hoy estaba aquí porque teníamos la procesión, por eso he venido. ¿Y te vas mañana otra vez para allá? Sí, mañana por la mañana. Vale, pues. Bueno, cuéntame, ¿qué ha supuesto para ti tu reinado? Bueno, pues ha supuesto algo muy grande, he sido muy feliz, me lo he pasado muy bien. Llevaba muchos años esperando poder ser falla mayor, el irme a vivir fuera de España me lo puso más difícil. Pero bueno, al final ha podido ser, he tenido mucha suerte este año y estoy muy contenta. Algo que pensaba que ya no pasaba. ¿Y qué ha sido lo mejor, cómo fallar mayor? Lo mejor, bueno, pues poder pasar más tiempo aquí en Valencia con mi comisión, con los amigos de siempre, de toda la vida. Al final somos una falla pequeña, nos conocemos todos, bueno, ya no tan pequeña, pero nos conocemos todos y pasar tiempo con ellos otra vez, eso ha sido lo mejor. ¿Hay algún acto que te haya impactado sobremanera, que no esperabas? Pues mira, no un acto como tal, pero algo que sí que me impactó y me emocionó bastante, y te parece algo igual una tontería, el primer día que me recogieron en la puerta de mi casa. No, no es una tontería, ¿eh? El ver a mis amigos, la comisión haciéndome pasillo y sonar la banda de música, eso me emocionó un montón. Eso que dices, sí que sí, ahora sí. Ahora sí, y el esperar, todo el mundo aplaudiéndote, y eso me emocionó mucho. O sea, un acto como tal no, pero ese momento me lo guardo. Tú que vives en, bueno, Holanda, Países Bajos... Sí, Holanda no, Países Bajos, sí. No, Países Bajos, sí, es que ahora no han cambiado el nombre ya, lo de Netherland, ya. Ya, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué harías para que las fallas fueran más conocidas en el mundo? Pues ahí tenemos trabajo, porque es verdad que la gente que viene de fuera no tiene ni idea de lo que son las fallas. Solo saben que plantamos una falla y que pegamos fuego. No, no, ni eso. Ni eso. Saben que aquí hay fiesta toda una semana, pero creo que se desconoce mucho la cultura y la tradición valenciana, y eso es a lo que habría que focalizar y darse a conocer, porque a partir de eso ya se puede entender todo lo demás. Exactamente. Y para que fueran más respetadas dentro del mundo no fallero en Valencia. Pues un poco lo mismo, yo tengo amigos valencianos que este año que he sido fallera mayor, y ahora tienes un acto, en noviembre, sí, es que las fallas trabajamos durante todo el año para la semana grande. Entonces, hay gente que eso no lo sabe y lo desconoce. Y yo creo que también un poco la conciliación con los vecinos y con los falleros, que la gente pueda igual tener más tiempo libre de sus propios trabajos para poder pasar más tiempo disfrutando de la semana de las fallas, por ejemplo, pero sobre todo que las conozcan desde dentro, la vida del casal. Sí, la semana pasada, sin ir más lejos, cuando dije, no, voy a las fallas, tú venís a hacer unas entrevistas a las falleras. Dice, ¿ahora? Una persona que no tiene ni idea del mundo de las fallas. Dice, ¿ahora? ¿Pero las fallas no se quemaron el mes pasado? Claro, no, pero es que ellos no entienden que durante el resto del ejercicio... Sí, no, no se conoce suficiente. ¿Artista fallero? Pues te digo el nuestro, que es Víctor Caballero. Hombre, claro. ¿Y una fallera mayor de Valencia? Marina Cibera. Marina Cibera. ¿Por qué te llamó tanto la atención Marina? Es que la veo una mujer muy completa y creo que le hizo muy, muy bien su año de fallera mayor, la tengo como referente. A nivel indumentaria creo que me ha gustado todo lo que he visto de ella y luego se le ve muy cercana. Y entonces yo creo que es lo principal para ser fallera mayor. ¿Un pirotécnico? Pues te digo con quién hemos trabajado este año, que además estamos muy contentos, que son Yuc. ¿Quién? Ah, pirotécnico de Yuc. Sí. De Faura creo que es, ¿no? Yo sé que está por arriba, al lado de Sagunto. Sí, sí. ¿Y indumentarista? Pues tengo dos, me he hecho los trajes principales en 1700 y luego la madre de, uy, la madre, la mujer de Tony el presidente, Mónica Gómez, que también está cosiendo y entonces ella también me ha hecho trajes. Genial. ¿Peluquería? Bueno, pues también te voy a decir dos personas. Estoy yendo a peinaditos de Judith Gorriz y luego una amiga de la familia, Encarnado. ¿Y maquillaje también, Judith? Judith, sí. Ya, al decirme Judith digo peinado y maquillaje. Sí. Bueno, pues vamos a ver unos gustos personales o unas sensaciones, por ejemplo, un monumento de Valencia. Pues mira, hoy he pasado por ahí y me ha vuelto a sorprender el Palacio del Marqués de Dos Aguas. El Palacio del Marqués de Dos Aguas, el gran desconocido. Sí. O el gran desconocido, no, el gran olvidado de los grandes monumentos que tenemos en Valencia. Pues yo no entiendo por qué, porque con esa fachada barroca es imposible olvidarse de él. No, no, es que el momento que pasa por ahí te impacta, la vista se te va. Pues... Por eso. He pasado justo hoy por ahí y he dicho... Mira, pues ya está, ya tengo mi respuesta para Pepe. Un pueblo de Valencia. Pues te voy a decir Alboraya. ¿Alboraya? Sí, porque mi padre vive en Alboraya y ahora estoy muy vinculada con Alboraya. Genial, buen pueblo. Además, muy fallero también. ¿Tiene ahora siete fallas? Sí, sí. Hemos estado invitadas este año a dos fallas de Alboraya y entonces, bueno, pues he conocido un poquito más también de cómo viven ellos las fallas. Las viven con mucha intensidad, ¿eh? Sí. Y te lo digo. Y de hecho, hasta, por ejemplo, en Porza Playa y en la falla, que por ejemplo este año ganó el primer premio en Porza Playa. Bueno, una calle de Valencia. ¿Una calle de Valencia? Pues mira, la calle a las barcas. ¿La calle a las barcas? Bueno, ya será, pero Utrecht, por el tratado de Utrecht, el famoso tratado, que ya lo estudiamos nosotros en el colegio. ¿En qué rincón de la ciudad de Valencia te perderías? Pues literalmente me pierdo en el barrio El Carmen, porque siempre me pierdo cada vez que voy, pero me gusta mucho y además salgo bastante con amigas por Ruzafa. Pues Ruzafa también, que también tiene su punto. ¿Qué condición fundamental tiene que tener una fallera mayor de Valencia para ti? Pues un poco lo que he dicho antes con Marina Cibera. Tiene que ser una mujer cercana a todos los valencianos y a los que no son valencianos también. Al final estás dando a conocer la ciudad. Que le gusta la indumentaria, que la apasionen las fiestas y las tradiciones valencianas. Y bueno, sobre todo cercana, que se le vea simpática, alegre, que cada vez que tengas un acto con ella, tenga un minutito que sea o medio minutito para hablar contigo. Y que la veas como está ahí y que es una más. Claro, que es una más. Genial. Un número de luna al 21, que no sean los que ya han dicho. A ver, dime uno y si ya lo han dicho yo te diré. Pues antes he oído el 15. ¿El 15? Sí. Pues mira, resulta que como fallera mayor de Valencia asistes a una cena con los medios de comunicación falleros. Y los tienes ahí en todos los medios. ¿Sabes lo que dices? Que tú eres uno de ellos. ¿Qué les dices a los medios de comunicación falleros como fallera mayor de Valencia en una cena en la que están invitados en agradecimiento al trabajo que hacemos? Ahí los tienes. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Quería agradeceros toda la labor que hacéis, todo el trabajo que hacéis durante todo el año. Sois muy importantes para nosotros. Gracias a vosotros es cuando los valencianos pueden ver lo que está sucediendo en el mundo de las fallas. Sois quienes comunicáis y quienes ponéis voz y imagen a las fallas mayor de Valencia, a la Corte y al resto de comisiones. Y nada, agradeceros vuestra asistencia a la gala de hoy y poco más. Muy bien. La respuesta del público. Genial, pues solamente me queda el momento de agradecimiento por este año que has vivido. Fantástico. Vale, pues primero agradecer a mi familia, a mi pareja y a todos mis amigos por el apoyo recibido este año. A mi comisión, que los he sentido muy cerca, que somos una falla grande, lo digo siempre. Y bueno, a la agrupación y al sector también. Y a todos mis amigos y la gente que me ha apoyado. Muy bien. Tu pareja, te lo he preguntado antes, pero hemos pasado y no. Ah, ¿y ahora que lo has nombrado? ¿Cómo se llama? Nils. Nils, ¿es holandés? Sí, es de allí, pero bueno, es medio valenciano ya, porque le encanta decirse de fallero y además viene conmigo a casi todo lo que puede. Sí, no sé qué tienen, que todas las que tenéis parejas de fuera, cuando vienen aquí se enamoran de la fiesta. Sí, lo está disfrutando. Y lo vivo muy de cerca. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Y gracias. ¿Se merece este aplauso o no? Sí. Enhorabuena y gracias. 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 ¡Suscríbete!